Saludos madridistas, jornada número 7 de esta primera división autonómica en su grupo primero que va a enfrentar al Real Madrid Juvenil C frente al Torrejón, es decir, el segundo frente al décimo, el Real Madrid que ha disputado tres partidos con tres victorias, es decir, nueve puntos, el Torrejón, cuatro partidos jugados, ya sabemos que estamos en una temporada atípica, una temporada diferente debido al COVID-19, por supuesto, con esos partidos aplastados, pero bueno, lo importante es que sigue rodando el balón, que sigue habiendo fútbol y es lo más importante, ya tenemos 11, lo primero vamos a confirmar esos 11 titular por parte del Real Madrid que va a salir Roberto Rodríguez con Diego en portería, Jiménez, Edgar Camero y Manu por delante en la sala de máquinas estará Marco Calón, pareja de interiores para Nico Padilla y para Mario, la derecha será para Expósito, la izquierda para Álvaro y en punta para el gol con nueve estará Abraham Nobrega con tres goles, el máximo goleador del Real Madrid este juvenil C que se enfrenta al Torrejón que va a salir con el siguiente Vamos a disfrutar de este equipo de Roberto Rodríguez que es un vendaval ofensivo y que suele ser sinónimo de ver muchos goles Pues ya saltan los protagonistas al terreno de juego, a este campo número 5 de la ciudad Real Madrid, empieza a caer la noche, perdón, se empiezan a encender los focos y eso quiere decir que va a comenzar en breves la función que es el espectáculo del fútbol, en directo aquí en Real Madrid Televisión en la casa de todos los madridistas, saltan los protagonistas a ese círculo central, aplauden a las cámaras, a todos los espectadores que quieren disfrutar de un gran encuentro, el Real Madrid ya lo comentaba, Paul que viene de ganar, cero de horas y tocan cortito para la llegada de Abraham, Abraham que descarga hasta la parte derecha donde aparece Expósito, Expósito por dentro para Nico, Nico Paz que busca el cambio de orientación, el control bueno por la parte izquierda de ese, decías Paul No, Marc, ahí le veíamos intentando pelear, ahora no ha robado el balón, pero esa pelea suya ha sido fundamental para que terminara haciéndolo Nico, un jugador que se posiciona muy bien, algo parecido a Luka Modric, salvando las distancias, no es fuerte, no es fuerte, ahora que ha pegado el estirón Lo pegó hace un año ya, es ya grande, es más fuerte y ahora va sobradísimo, un jugador que marca Buscando por dentro de nuevo a Abraham, Abraham en la frontal del área, se revuelve, le puede pegar Por supuesto Camero y Edgar, pero Abraham es un grandísimo cabeceador, ahí le vemos descargando Mira, tres goles, si no me equivoco Paul, ese balón para Marc, Marc, pues filtra el esférico ¡Qué golazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gol! De Nico Paz Se revolvió en zona de tres cuartos, se fue perfilando para su pierna izquierda Y patapumpa adentro, marca el primero el Real Madrid Se adelanta el equipo de Roberto Rodríguez, lo marca Nico Fíjate el disparo tremendo, terrible desde zona de tres cuartos El Madrid, muy bien la recuperación, muy bien Nico entre líneas, golpeo fantástico Y mandando el Madrid desde el primer momento Fíjate la curiosidad, atacaba por la parte derecha El máximo goleador va a ir a por él y quiere dejar la puerta a cero De momento lo está consiguiendo en tres partidos y este cachito Y a la carga de nuevo aparece Nico, Nico en el vértice del área para Dea Espósito, Espósito que buscaba el disparo, repele el portero del Torrejón Es un vendaval de fútbol ofensivo del Real Madrid Ataca por... Club 17, tan difíciles de jugar, lejos de casa, viajes largos Contero, un mesecito antes estos chicos ganaban ese torneo Por supuesto ganaron esa liga Y esta la quieren también, pero con esos dos partidos menos No se sentían líderes, salvo ahora Y al final no es nada sencillo tener esa portería a cero Como está manteniendo el equipo de Roberto Rodríguez Sí, además... Tres los gana Álvaro Sí, además que Marc le busca, es un jugador, había citado a los centrales A Abraham, por supuesto a Álvaro, que es el jugador más alto sobre el terreno Ya lo ha definido a las mil maravillas, Paul Tenorio De ese jugador que no solo marca goles Sino que también genera muchísimo, pero muchísimo juego En las filas del equipo de Roberto Rodríguez Aparece Nico, el autor del primero Pica ese balón Hacia la parte derecha para Espósito Ponía el centro Engatillo ese disparo La jugada de Álvaro Apuró línea de... De la primera parte, mandando arriba de nuevo Mira, está solo Nico, está muy bien posicionado el Madrid Para Abraham, Abraham Había ganado, es verdad que no a dos de los equipos más fuertes Pero bueno, son dos victorias Pero es verdad que quedan tan lejos Que nunca sabes, ¿no? Es un torrejón de... el torrejón B No es el primer equipo Se les hace muy cuesta arriba a muchos rivales Te voy a hablar del Santana, por ejemplo Sabes que por el COVID se juega una vuelta a esta liga El Santana parece de momento que vendida por Filomena Y que el Madrid tendrá que ir ahí Me parece que es en marzo a jugar con el Santana Y bueno, pues ahí hay... Para poner el definitivo 3-0 con el que Estamos en este campo número 5 de la Ciudad Real Madrid En el minuto casi ya 30 de la primera parte Buscando más y más el equipo de Roberto Rodríguez Aparece en el círculo central Ese centro al área Rechaza la defensa pero le llega de nuevo a Nico Nico que pone ese caramelo Blaponía La juega desde atrás para marcar el ritmo La pauta del partido en este minuto 32 Jugando de nuevo Nico Nico que espera la llegada de un compañero El tiner Feño Lluvia porque el campo está más rápido Es más difícil hacer un control Cuanto más rápido mejor el equipo más técnico Sí, el frío, te abrigas y eres capaz de sobreponer Lo que más te apete de nuevo a el frío, te abrigas y eres capaz de sobreponer